¡Bienvenidos sean todos ustedes! Gil García y Cristian Martinoly los invitan a este partido. Señor Martinoly, estoy ya harto de verlo todos los días y a todas horas, pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido. ¡Bienvenidos! ¡Arrancamos el partido! La patea hacia adelante Esto será saque lateral Aldonado La maneja en largo Esto es saque de banda ¡En pegó directo! No fue un mal disparo Pero habría que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible Ya juegan con el guardameta El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Cambio de juego hasta donde está este hombre Hace un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Desvían hacia arriba No es imposible meterse No logró controlarse en el campo de juego Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0 Otro centro Le pegó No pudo aprovechar la buena jugada La defensa tiene que despertar Con qué facilidad dejó pasar ese centro La juega y filtra el balón ¡Lupatelli! ¡La tiene controlada! ¡Saisal! ¡15 minutos para que termine la primera mitad! ¡Pegó para el vuelco! ¡Qué bien la vio! ¡Castelov! ¡Sin cartas a uno del marcador! ¡Seguimos cero a cero! ¡Esa pelota se fue desviada! ¡Y ahora tiene Menets! ¡Atención que viene el gol! ¡Intenta un pase raso al espacio! ¡Qué anotación! ¡El final del primer tiempo ha estado lleno de emociones! ¡Eso fue una precisión absoluta! ¡El portero ya estaba vencido! ¡No pudo hacer nada para atajar esa pelota! ¡Vamos! ¡Fe 만들ado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el marcador uno cero! Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Cambio de juego Atención que viene el contragolpe Comienzan a construir con Gil Este si tiene calidad Ahora buscan meter el balón Rechazados por la defensa En esta ocasión Termina la primera mitad Vamos al medio tiempo Seguro que estarán contentos Con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza Y la misma intensidad La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Castelo La desliza a través de la defensiva Pablo Aguilar Mérez La perota traspasó la línea Tiene un largo trazo hacia adelante Y esta jugada fue grandiosa Y esta jugada fue grandiosa Con mi zona portería incluida Qué bonos pueden resultar Estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución No sirven para nada Hay expectación en la media cancha Enorme cabezazo Un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Forzaron saque de banda No hay nadie No hay nadie que lo marque Aquí hay una posibilidad Lo hizo Tienen la importante ventaja De dos goles Si no hubiese estado en la red Esa pelota se salía del estadio Le pegó con un tubo Le pegó con todas sus fuerzas Le pegó con todas sus fuerzas parece que si va a ocurrir un cambio hay un jugador muy cerca de la línea de mandar el encuentro está a 2-0 1 por 0 es una diferencia escasa el segundo gol les dio muchísima confianza Gil no pudo de veras meterla en esa el pase fue inteligentemente lanzado fue muy bueno a profundidad el problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca va al flanco del adversario la buena pared impacta el arco ¡qué gol señoras y señores! ¡qué gol! ¡qué buena jugada de pared que concluye con una muy buena anotación! pues está por suceder un cambio por lo que puedo apreciar está pasando en la línea de banda solo hay un gol de diferencia están muy cerca de empatar el partido ¿podrán lograrlo? extraño a los diving para detrás a la reina monumental la juega hacia la derecha va un poco hacia el frente tiene un largo trazo hacia adelante la metió por abajo se necesitaban más jugadores desmarcados para que esto acabara en gol unos cuantos minutos más y esto está finiquitado a punto de irnos al descanso ¡qué entrada! ¡quién sabe lo que habría pasado si hubiéramos tenido cinco minutos más al final y un poco a la desesperada lograron la victoria! no puedes permitir dar tantas facilidades y máximo recibir un gol tan temprano cosa que les imposibilitó poder meterse al juego es momento de despedirnos se ha terminado una jornada más de enorme fútbol a nombre de señor Luis García y Cristian Martidoli gracias por estar con nosotros ¡chá!? ¡chá! 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 Gracias por ver el video.